Hola a todos los torneos que después de haber eliminado el equipo de los de Razzuclay pues en un global de 4 por 2 pues hemos avanzado en las semifinales y tenemos ya el próximo rival es el equipo de Los Ángeles Galaxy pues la verdad rival difícil y complicado pues la verdad pues ya tanto así que el equipo de Los Ángeles Galaxy pues a lo largo de la temporada pues nos estuvo pues ahí molestándose, nos estuvo muy cerca igualmente pues ahí en la temporada fue el segundo lugar pues de la temporada pues nos estuvo siguiendo desde principio a fin pues siempre estuvo por debajo de nosotros pero pues fue nuestro máximo perseguidor fue nuestro máximo pues archirrival por decirlo así porque la verdad pues se nos estuvo ahí pegándolo, estuvo molestando pues durante toda la temporada pues y ahora lo vamos a tener que volver a enfrentar pues ahora en un partido pues prácticamente en un torneo diferente porque podemos tener también una temporada perfecta de con 80 puntos, 100 puntos, 1000 puntos pero si aquí en los playoffs pues tenemos una mala campaña en los playoffs pues le decimos adiós y bye bye a la Major League Soccer A ver ahí, perfecto, muy bien, ¿quién se corre? Bowen, a ver Bowen, 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 que le pegue, Bowen, que le pegue, a ver rebote, que le quede, a ver que le pegue, tiro, portero, Jaime Pereira, portero, portero, porterazo, Jaime Pereira, a ver rápido, perfecto, vámonos al toque, a ver, perfecto, muy bien, así irá, bien, vámonos aquí, a ver, ova, 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 que frene, ova, que le pegue, ova, que le pegue, ova, que le pegue, a ver, tiro, cool, gol de Ova Faye Martin, ya ganamos, 1 a 0, cerró el partido, ya ganamos 1 a 0 con gol de Ova, 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 Martín, vaya que gol de Ova, 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 Martín, se metió a Larry Bijo, con permiso, y ya pegó, eh, estamos de visita, y tenemos que sacar una muy buena ventaja, tal como lo hicimos en el partido anterior, ante nuestro anterior rival, que fue el equipo de Razzle, le tenemos que sacar una buena ventaja de visita, el cual lo estamos haciendo de momento, este gol pesa, eh, en un caso de haber empate, pues este gol ayuda, a ver, vámonos al segundo, a ver, ova, 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 perfecto, ova, ova, parecía gambetear, parecía que se la comía el defensor central, no se la comió al final de todo, porque ya la había, ya se había barraído, ya se había vencido el defensor del equipo de Los Ángeles Galaxy, resolvió perfecto al final de todo, robó el balón, y ahora la tiene el equipo de Los Ángeles Galaxy, el cual está herido, y quiere el empate, de momento, continuamos ganando, 1 por 0, se nos viene Meyer, se nos viene el equipo de Los Ángeles Galaxy, a ver, cuidado, hay que recuperar, eh, se nos viene Landon Toraban, se nos viene Landon, a ver, arriba, a ver, buscando Sardes, perfecto, este Sardes se parece a Bowen, la verdad, en ese pelo pintado, se parece a Bowen, seguimos ganando 1 a 0, eh, con gol de ova, ova, Martins, perfecto, se irá, tocando, abriendo con Saavedra, a ver, Fabián, Fabianito, a ver, Fabianito, perfecto, muy bien, Fabianito, perfecto, bien, vámonos, a ver con Bowen, a ver, Bowen que amague, Bowen que le pegue, tiro, oh, cool, gol de Bowen, ya ganamos, 12 a 0, pero del partido, ya 2 a 0, gol de, Tristan Bowen ha puesto el 2 a 0, de momento, hay que seguir aumentando esta ventaja, porque la verdad, pues, como, en el partido de vuelta puede ser todo diferente, hay que aumentar lo más que se note, lo más que podamos, hay que aumentar la ventaja, porque aquí estamos de visita, y estos goles, que estamos anotando, en campo contrario, en campo rival, estando en una cancha ajena, la verdad, pues, nos pueden favorecer, en un caso de existir el empate, la verdad, yo siempre, tengo esa teoría, de que en un caso de existir empate, pues, la verdad, pues, en el partido de ida, en el partido que estamos de visita, pues, hay que aprovechar, pues, la visita, para poder, pues, sacar ahora, una muy buena ventaja, la verdad, igualmente, cuando estamos, pasa todo lo contrario, cuando estamos en casa, igualmente, hay que anotar lo más, lo más posible que se pueda, la verdad, porque en un caso, de existir el empate, pues, la verdad, ese caso, se puede dar, puede existir, se puede llegar a dar, pues, la verdad, pues, hay que aprovechar esas oportunidades que nos regalen, que se nos den, que creamos, que tengamos, hay que aprovecharlas, hay que liquidarlas, hay que concretarlas, la verdad, y pegarlas, y la verdad, pues, hay que ser efectivo, y de momento, pues, continuamos, y seguimos, y estamos todavía ganando 2 a 0, hay que anotar más, eh, yo no estoy contento con este 2 a 0, la verdad, yo quiero más, eh, quiero más, vámonos, contamos con Bowen, a ver, Bowen, a ver, Bowen, perfecto, centro, a ver, arriba, a ver, para Oba, no se pudo, lástima, perfecto, todo el equipo de Los Ángeles Galaxy, está, prácticamente, en su campo, en su campo, y así complicado, a ver, perfecto, vámonos, a ver, asirá, tocando con quién, con Marco, a ver, Marco, que le pegue, que no pudo, perfecta, la defensa del equipo de Los Ángeles Galaxy, a ver, tocando a Jiménez, toque rápido, perfecto, con González, con Leonardo, perfecto, queremos tocar ahí, acompañarnos con Marco, papa, no se pudo, a ver, se romine, a ver, se romine, Roby, 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 tiró, portero, Frey, excelente el portero, a ver, cuidado, alguien que le pegue, que la reviente, de punta arriba, a ver, tocando rápido, se romine el equipo de Los Ángeles Galaxy, siempre queda usted herido, a ver, quieren poner el descuento, a ver, cuidado, a ver, hay que marcar, a ver, arriba, a ver, a capó, a capó, a ver, tiró, portero, nada que hacer, a ver, palo, nos acabó, tiró, otra vez, palo, otra vez, dos veces en el palo, a ver, Sardés, a ver, Warner, a ver, tiró, portero, Frey, excelente, vaya, que, que ataque del equipo de Los Ángeles Galaxy, y la suerte está a nuestro favor, palo, portero, etcétera, al final el portero dice a Cornell, de momento 2 a 0, muy poco, la verdad, 2 a 0, la verdad, está abierta el eliminatorio, pero bueno, de momento, pues, estos dos goles, pues, nos pueden servir, la verdad, estamos de visita, muy buena ventaja, 2 por 0, pero no hay que confiarnos en el partido de vuelta, 2 a 0, la verdad, puede ser remontable, está abierta la eliminatoria, de momento 2 a 0, la verdad, pues, hay tiempo todavía, pero, el partido, la verdad, se ha vuelto un poco trabado, la verdad, muy poco para, al menos, para el equipo del Seattle, porque el equipo de Los Ángeles Galaxy sigue tocando, abriendo, y la verdad, pues, mientras, de momento hay que saber no defender, porque el equipo angelino viene con todo, a ver, cuidado, a ver, que se quieren, le quieren pegar, se quieren perfilar, a ver, a ver, perfecto, Leonardo, a ver, Leonardo, parece falta, lo aventaron, por ahí el árbitro no lo dijo nada, a ver, sigue tocando, a ver, cuidado, a ver, envía centro, el árbitro dijo, outside, jugada invalidada, pero el equipo angelino sigue haciendo esa jugada por aquí, por allá, ahí, en el borde del área, y se pone a tocar, a coquetear el balón, la verdad, ahí, jugada ratonera, la verdad, pues, yo le llamo así, jugada de ratón, porque, la verdad, pues, sigue tocando por aquí, tocando por ahí, en un mínimo espacio, la verdad, en ocasiones no hay espacio, la verdad, la máquina, en ocasiones, viene siendo exagerada, la verdad, tocando por aquí, en un mínimo espacio, reducido espacio, como toca, buena barbarie, ni yo lo puedo hacer, la verdad, pues, nada más la máquina, el CPU, y la verdad, sí, se robina el equipo de Los Ángeles Galax, se ver, balón largo para aquí, y queríamos tocar ahí con, Chad Barrett, no se pudo, y se robina el tiro a la esquina, a ver, tiro libre, a ver, cuidado, el equipo angelino, quiere el descuento, tiempo cumplido, a ver, arriba, a ver, arriba, tiro, palo, nos acabamos de salvar, y vayan, qué minuto, nos acabamos de salvar, otra vez en el palo, el palo dijo que no, miren, observen, uff, qué palo, eh, el palo dijo, no, no, el palo dijo que no, y la verdad, tenemos suerte en esta partida, hemos tenido suerte, pues, si no es el portero, Stefan Frey, pues, son los palos, la verdad, pues, nos hemos salvado, de tantas ocasiones que ha creado este equipo de Los Ángeles Galax, y la verdad, ha merecido un poco más, pero como esto no hay de merecer, de momento, parece que vamos a ganar, 2 a 0, en campo contrario, de visita, a ver, al toque rápido, el que dice ahí, parecía que iban a pitar el final, se nos lesionó, quién se nos lesionó, qué lástima, esperemos que no se agrave, Anibaba, se nos ha lesionado, Anibaba, a quién ponemos, a quién ponemos, es obligatorio, en Clint Densi, la verdad, estaba, no lo quería poner para que perdiera, pues, un poco, se descansara un rato, pero bueno, habrá que meterlo al final de todo, a Clint Densi, ya, pues, va a jugar muy poco y nada, la verdad, pero vamos a ver cómo se nos lesionó, Anibaba, no dejaron ver la repetición, pero qué lástima, se nos vino, lesionó a un jugador importante de medio campo, tenemos lesionado a Gonzalo Pineda, y ahora ya tenemos lesionado a Anibaba, y tanto así, pues, de tanto, bla, bla, de tanto ha lesionado al final de todo, pues, el partido de ida lo hemos ganado, 2 a 0, pues, la verdad, pues, queda abierta, pues, la eliminatoria, 2 a 0, muy poco, la verdad, para mí, es un marcador remontable, pero de momento, pues, hemos sacado una muy buena ventaja de visita, 2 a 0, y ahora esperar lo que se nos viene en el partido de vuelta, como ustedes vieron que ahorita se nos acaba de lesionar, pues, el jugador Anibaba, pues, nada más estará de baja, pues, de donde garrar y nada más estará de baja por dos meses, pues, la verdad, este jugador se pierde la temporada, se pierde el partido de vuelta frente a Los Ángeles Galaxy, y en un caso, pues, de avanzar y avanzar a la siguiente fase, que sería, pues, la gran final de la Major League Soccer, pues, este jugador, pues, Anibaba queda descartado, eliminado, y la verdad, pues, se pierde el resto de lo que queda de la temporada de la Major League Soccer. Arranco el partido de vuelta frente al equipo de Los Ángeles Galaxy, estamos en casa en esta ocasión, eh. ¿Serán los últimos partidos? Pregunto, pues, la verdad, yo pienso que sí, como ya le dije, pues, quería jugarme una o dos temporadas, la verdad, en el equipo del Seattle Thunder, la verdad, pues, vienen siendo, tal vez, yo no sé si los últimos partidos, la verdad, pues, yo creo que sí, porque el tiempo sigue avanzando, pues, ya va a salir. FIFA 16, yo sigo aquí en el Seattle, quiero seguir cambiando de equipo, la verdad, a mí me aburre, tal vez, jugando como una dos o tres temporadas, a mí ya me aburre, jugando en el mismo equipo, la verdad, pues, aquí en el Seattle, pues, en la primera temporada, pero, pues, la verdad, pues, quiero jugar en otra, quiero irme al destino europeo, y a ver, cuidado, que se nos viene Andy, Andy, que le pegue, tiro. ¡Oh, palo! Se acaba de salvar el equipo de Los Ángeles Galaxy, ahí estaba el primero y el 3 a 0 en el global, y de momento, seguimos como estamos en el global, 2 a 0, y en el partido aquí, en esta ocasión, seguimos, 0 por 0, pero, qué partido, vaya, qué fallo, de Andy Ross, parecía el tercero en el marcador global, el 1 a 0, y seguimos como estamos, 0 por 0, tablas. Lo que les estaba comentando, que me quería ir de equipo, la verdad, pues, creo que sí, van a ser, quiero, van a ser lo más probable, estos son, van a ser los últimos encuentros, pues, que me voy a estar jugando, pues, con el equipo del Seattle, son de la verdad, hay que esperar, igualmente, pues, que, que ofertas hay de los demás equipos, igualmente, quiero esperar, que ofertas hay también, cuando, a, le doy, pues, a, a buscar trabajo, a ver, que ofertas, que equipitos me tiran, no me van a lanzar equipos de, allá, del quinto infierno, de otro equipo, pues, de otras ligas, ni, que no se han conocido, o al menos, pues, atractivas para jugar, para, pues, la verdad, pues, que sea una, una liga atractiva, puede ser la liga holandesa, la liga francesa, pues, una segunda división de una, de las, esas ligas top, que podrían ser, como, unas ligas top, que yo le llamo, pues, podrían ser la, la Premier League, la, la Championship, digamos, la Serie B italiana, la liga adelante, pues, la, la segunda división de España, vamos a ver, de momento, pues, hay que terminar este torneo, esperemos que quedemos campeones, pero, bueno, de momento estamos, por un buen camino, pues, a la gran final, pero, ¡tiro! ¡Gol! ¡Golazo del equipo! ¡De Los Ángeles Galaxy! Ya pusieron el descuento, dos por uno, en el marco global, y aquí, hemos, estamos perdiendo, uno a cero, pero, el partido ya nos pegó el equipo, de Los Ángeles Galaxy, ya puso el uno a cero, y en el global, dos por uno, eh, está tiro de empate la Serie, ese gol de visita, ya no, no, dos de visita, ese gol de visita puede pesar, porque los goles de visita, como que pesan más, en un caso debe haber empate, pesan el, el gol doble, ese gol doble, la verdad, pues, esperemos que no exista, nosotros anotamos dos, ahí, en el estadio de Los Ángeles Galaxy, ellos, de momento, pues, han anotado el primero, han anotado uno, seguimos, todavía, arriba en la Serie, de momento, pero el tiempo, pues, queda mucho tiempo por recorrer, mucha cuerda por, todavía, por, seguir jalando, todavía, y estamos, todavía, la verdad, queda toda la segunda parte, y estamos, de momento, pues, con una leve ventaja, se acorta la diferencia, un global de dos por uno, esto, pero, Andy Ross, no pudo ganar el balón, perfecto, se nos viene Williams, perfecto, Andy Ross, a ver, Andy Ross, a ver, tocando con quién, con Clint Densy, a ver, Clint, 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 que le pegue, Clint, que le pegue, ¡tiro! ¡Cool! Gol de Clint Densy, se ha empatado, uno por uno, en el global, hemos aumentado, tres por uno, la ventaja, excelente, a ver, vámonos con todo, a ver, Ocoli, parece falta, juegue, a ver, casi la recuperaba, ahí, se han una lesionado, ¿qué le pasó a Ocoli? que se levante, ya tengo muchos lesionados, ya no quiero más, por favor, ya no quiero más lesionados, que se levante Ocoli, que se recupere, a ver, Landon Dorman, no es ese, Landon, a ver, envía centro, a ver, arriba, perfecto, a ver, el portero, alguien que la rechace de punta arriba, Ocoli, prácticamente, como ustedes ven en pantalla, se está yendo por sus propios medios, se está yendo por sus propios medios, esperemos que pueda continuar, la verdad, porque ya tengo muchos lesionados, en el medio campo, y ahora se me va a poner uno delante, complicado eso, complicado, la verdad, pues, luchando, peleando con las lesiones durante toda la temporada, jugadores que se van, de mi equipo, sin que yo les diga, sin ponerlos en lista de transferencias, se van así, pues, el capitán, hablando específicamente de Osvaldo Alonso, y ahora los lesionados, pues, Andy Ross me lesionó anteriormente, ahora tengo lesionado, pues, a Nibaba, después, ahora, pues, ahí tenía, igualmente tengo lesionado a, a este, ¿cómo se llama?, a Gonzalo Pineda, y ahora quiere ser Ocoli, la verdad, esperemos que no sea así, que no se me lesione, esperemos que se recupere, a ver, tenemos con uno menos, a ver, arriba, Clint Densi, Clint, Clint, nada, muy chiquito, Clint Densi, la verdad, le faltó un poquito de cabeza, creo que se hubiera tenido pelo, Clint Densi, la verdad, creo que la hubiera metido, la hubiera cabeceado, de momento, continuamos uno por uno, el tiempo sigue avanzando, y parece, cada vez más cerca estar, de la gran final de la Major League Soccer, largo camino para poder llegar a la gran final, de momento, y lo estamos logrando, de momento, lo estamos logrando, gracias a todos ustedes, y a los muchachos, y a los jugadores del equipo, del Seattle Sonders, lo estamos logrando, pasando a la gran final, de la Major League Soccer, a ver, cuidado, cuidado, hay que avanzar, a ver, la final la veo cerca, la veo cerca, la gran final, hay que marcar siempre, cuidado, a ver a qué hora, por mí no hay problema, que sigan tocando, que siga perdiendo tiempo, el equipo, de Los Ángeles, el Galaxy, el mío, al final de todo, pues me favorece, no me importa, que sigan tocando por aquí, pues ahí, pues no me van a hacer nunca daño, nunca me van a hacer daño a mí, ni al equipo del Seattle, el portero, Stefan Frey, tranquilo, leyendo el diario, el portero, del equipo del Seattle, tranquilidad total, ya se le olvidó que falló un penalti, ya se le olvidó, ya lo perdoné, ya lo perdonaron todos ustedes, ya lo perdonó toda la hinchada, hablando de él, pues ahí tocamos con él el balón, a ver, que no la vaya a cagar ahí, que no se la vaya a dar ahí el hermano de, de Bowen, perfecto, hay que tocar, con tranquilidad total, vámonos, a ver, queríamos tocar ahí, con quién, con Kling, en velocidad gana Kling, perfecto, le metió la lámina, el defensor del equipo de Los Ángeles Galaxy, no se pudo ver, Bowen, perfecto, Bowen, a ver, muy solo, muy solo, perfecto, muy bien, vámonos, a ver, perfecto, a ver, que le pegue, tiro, bien la defensa del equipo, de Los Ángeles Galaxy, así lo manda Kornel, parecía ya, pues el 2 por 1, la repetición, perfecto, ahí el portero, Jaime Pernedo, la envía Kornel, a ver, se nos viene el tiro de esquina, a ver, cuidado, a ver, a ver, a ver, a ver, Bowen, Bowen por arriba, a ver, tiro, bien la defensa, a ver, ya pusimos, el 2 por 1 en global, ya ganamos, 4 a 2, buen gol de Nigel, gran rechace ahí, del portero, Jaime Pernedo, quedó el rebote a Nigel, y Nigel lo aprovechó de gran forma, y así pone, el 2 por 1, que vámonos, efecto, vámonos con Bowen, a ver, Bowen, jugando, eliminando, Bowen eliminando a su hermano, a su hermano que juega en el equipo de Los Ángeles Galaxy, y al final así se acabe el partido, en un global de 4 por 1, decimos, presente, y hemos comprado nuestro boleto a la gran final de la Major League Soccer, con esta eliminación que dejamos de hacer al equipo, y el hermano de Tristan Bowen, que lo vemos en pantalla, que hemos eliminado en un global de 4 por 1, y así le decimos, presente, a la gran final de la Major League Soccer, vemos la tarde, el otro grupo después de haber eliminado al equipo de Los Ángeles Galaxy, en un global de 4 por 1, pues hemos pasado, y hemos pasado a la gran final de la Major League Soccer, que vamos a disfrutar, pues, si lo vamos a disfrutar ya en el siguiente capítulo, el modo carrera de FIFA 15, veremos sacar una buena ventaja, vamos a jugar la gran final del, del torneo de la Major League Soccer, a un solo partido, a un solo partido definitorio, así o sí, así como tipo la UEFA Champions League, a un solo partido, o campo neutral, pues, no cancha, esa cancha no, no la va a conocer el equipo del Zero Thunder, ni la va a conocer igualmente el equipo del Philadelphia Union, vaya que partido se lo viene, todo preparado para poder avanzar, y poder lograr, ese título que tanto hemos buscado, y la verdad, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, después de haber pasado tantas cosas, a lo largo de toda esta temporada, la verdad, como ustedes ya saben, pues, los que han seguido, pues, esta serie, pues, han de entender lo que hemos pasado, por ejemplo, los jugadores que se han ido, específicamente Osvaldo Alonso, sin decir, pues, me voy, nada, solo agarró las maletas, dijo, bye bye, gracias, y se largó, se fue a otro equipo, abandonó el equipo del Seattle, a media temporada, la verdad, parte irresponsable del jugador Osvaldo Alonso, pero bueno, cosa del pasado, los lesionados que hemos tenido, pues, lesionados, a más no poder en este torneo, pues, con el equipo del Seattle, Ocolín, Gonzalo Pineda, Andy Ross, etcétera, la verdad, pues, se nos han lesionado, tantos jugadores, tantos problemas que hemos pasado a lo largo de esta temporada, esperemos que se nos pueda premiar, pues, la verdad, con un título de la Major League Soccer, pero bueno amigos, eso lo veremos en el siguiente capítulo, pues, este fue el video de esta ocasión, espero que les haya gustado, y hasta la próxima.